Eh, brrr, no, 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 no Me tapo la cara y no me ves y a tu voz soy fantasma En el trote me da asma porque quemo y soy bandido Porque a los dos he posado y yo ya estaba detenido No puedo ser un ejemplo, seguir paso está prohibido Tres montados, vamos en el coche, el cuarto conduce a la misión Yo nunca he sido de la chocha, el dinero siempre es mi ambición Lo siento por mi hermano, 2001 metido en la prisión Antes compartíamos plano, el terrado siempre tiene visión Sweep al opi, le damos tos, no hay respeto, no eres vos No hay confianza, no llames bro, mister palo, me siento pro Entre cuatro le damos go, espartano mi convoy LH es lo que soy, por lo mío yo me voy Me tapo la cara y no me ves y a tu voz soy fantasma En el trote me da asma porque quemo y soy bandido Porque a veces me arrepiento y no digo lo que siento Sentimientos no los preso, ya sigilo movimientos Sly, 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 antifaz de ladrón Fly, fly, soñaba con el millón No Dubai, para mamá una mansión No da igual si de tu boca hay mención No visto, defendí, equipo entero Nike De Maxo Kawasaki, te damos con todos losakis Problemas a diario, frenamos en tu party Te hacemos la de rally, corriendo tu grita en Eri Yo, 20 come to the block, pero es para el inune Ahora lo tiene en locktop, free mi hermano me siento inútil Pero si no haces stop, en las misiones soy útil Me dicen siempre el slow, me aconseja el colega el looping Con 15 en el pachá, bailándome creo Neymar Tú estabas con mamá, le pedías para comprar Fans ha sido de película y no me voy a quejar Desde que yo era menor, dinero suelo josear Sly, Sly, antifaz de ladrón Fly, fly, soñaba con el millón No Dubai, para mamá una mansión No da igual si de tu boca hay mención Oye, oye Sly, Sly, antifaz de ladrón Fly, fly, soñaba con millón Dubai, para mamá una mansión No da igual si de tu boca hay mención